Amigas y amigos, muchas gracias como siempre por seguir estas cápsulas que desarrollo en el marco de este confinamiento. Para mí es un honor nuevamente presentar al destacado investigador nacional sobre temas relacionados con la vieja del Pacífico, el señor Mauricio Pelayo. ¿Cómo estás Mauricio? Hola Francisco, muy bien aquí. Terminando un poco las cuarentenas y aislamiento, pero bien aquí estudiando un poquito. Me parece, sí. Ojalá que las cuarentenas surjan efecto. Estimado Mauricio, nuevamente te invito a estas cápsulas. Él ha estado con nosotros en instancias similares conversando diversos episodios importantes que está involucrado en nuestro país en el marco de la vieja del Pacífico. Pero para esta oportunidad vamos a conversar sobre la destacada participación de nuestros ciudadanos penquistas, incluso también de la región del Biu Biu, en el marco de este conflicto. Es un episodio importante que hay que difundir, no obstante existe un gran desconocimiento de la materia en nuestra región. ¿No es así, estimado Mauricio? Bueno, sí. Bueno, yo soy santiaguino desafortunadamente porque siempre me ha gustado más la tranquilidad de las provincias. Bueno, y aprovecho también de contarte que mi familia materna también es de Concepción. Mi abuelo era González Azuar. Y siempre le tuve mucho cariño, verañé mucho en el Hotel Romani, que también era del tío Peter, Peter González, que era hermano de mi abuelo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Y el problema que tienen normalmente las provincias es que siempre reclaman que todo se va para Santiago. Pero no se preocupan de rescatar importantes historias que tienen solamente ustedes, que son, como en este caso de la provincia o Concepción en sí, una gran cantidad de héroes que se enrolaron principalmente, aparte de las unidades de línea y en los distintos batallones del ejército o regimientos del ejército, formaron dos, dos, dos batallones, que uno terminó siendo regimiento y otro batallón solamente con contingente de la región de ustedes. Entonces, esas son las cosas que a mí me gustaría más que enseñarles a ustedes, compartirlas para que se sientan orgullosos de la identidad y del lugar donde nacieron, cuna de héroes de dos regimientos en la Guerra del Pacífico. Así es, Guillermo Mauricio. Bueno, nuestra región de hecho tiene mucha historia y que aportó bastante a la historia de nuestro país. Mauricio, tú nos comentabas de dos regimientos, ¿cierto?, que surgieron, que germinaron en nuestra zona. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre su génesis? ¿Cómo surgieron? Bueno, normalmente cuando estalla la Guerra del Pacífico nosotros teníamos un ejército como país de no más de 3.000 efectivos, lo que obviamente en cantidad era mínima como para enfrentar un conflicto contra dos países. Así que cada una de las regiones o cada uno de los departamentos o cada uno de las ciudades empezó a ofrecer a sus naturales, se podría decir, a contingentes que vivían cada una de las ciudades, para organizar una unidad por región o por ciudad importante para mandar en representación a la guerra. Y en Concepción, bueno, en marzo de 1880 se crea el Batallón Cívico Movilizado Concepción, que después pasa a ser regimiento y que participa en la campaña de Lima y en la campaña de la Sierra, en acciones tan distinguidas como la última gran batalla que es Huamachuco, Chorrillo y Miraflores para conquistar Lima, y que se forma principalmente de gente de la zona, de Coronel, Yumbel, Los Ángeles, Puchacay, Teumo, Florida, Hualqui, Tomé, Chihuayán, Telé, Burrere, o sea, tienen en cada rincón de la región héroes que homenajear y que están orgullosos de ellos. Esa es una, es como la unidad más conocida porque lleva el nombre de la provincia, pero también hay otra unidad que es más pequeña, que es un batallón que tiene un nombre bastante más grande, que hasta el día de hoy se conoce principalmente por el batallón o regimiento que estuvo antes en la guerra contra la Confederación Perú Boliviana que llevaba el nombre de Carampangue. Aunque no es el mismo ni tampoco es un descendiente de las glorias de la otra unidad, este Carampangue se forma también en 1880 en la región de Concepción con personas y contingentes de los mismos lugares que la otra unidad y va principalmente al norte a cubrir lo que iba dejando el ejército expedicionario, iba a cubrir, cuando avanzaba a Lima el ejército expedicionario, el Carampangue se quedaba en Tacna y participa principalmente en la última expedición, a la última resistencia que es la expedición de Arequipa en 1883 antes de volver a Chile. Mauricio, es importante quizás que nos puedas contar un poco más sobre el batallón cívico de Concepción, el batallón cívico. Me contabas que muchos de sus integrantes en Oriundo de las diversas localidades que actualmente conforman la provincia de Concepción y incluso más a la región, cuéntanos un poco más sobre el proceso de reclutamiento, porque en algunas conversaciones que hemos tenido, allá va el Pacífico, no existía los canales de comunicación actuales, ¿no es cierto?, con Internet, en ese momento la prensa escrita cumplió un papel fundamental en informar sobre los sucesos. Muchos de ellos se enteraban justamente de la prensa escrita, de lo que estaba pasando, y quizás eso llevó a que se listaran voluntariamente a conformar este batallón, ¿cierto? Lo que pasa es que, como te comentaba, cada región o cada ciudad iba mandando a su contingente, entonces iban a empezar a competir y a rivalizar en heroísmo, porque las glorias que cada uno de los periódicos que llegaban a las distintas provincias, hablando de las glorias que estaban conquistando, no solamente el ejército chileno de 1879 de noviembre para adelante, sino antes de eso el combate naval de Iquique, el combate naval de Angamo, con los marinos que estaban consiguiendo las glorias, empezó a elevar el sentimiento patriótico en cada uno de los lugares de Chile, porque en cada una de las plazas iban, se podría decir, relatores de las glorias que iban pasando en el norte, iban contando todos lo que salía en los diarios, y había mitis para aglutinar más gente, donde se contaba todo lo que ocurría, y era con tanta gana, con tanto heroísmo, con tanto patriotismo, estos oradores expertos, que la gente al final corría a los distintos puntos que iban poniendo en cada uno de los pueblos y ciudades, para que uno se enrolara o ingresara a las filas del ejército. Así que era un boca en boca, y cuando llegaba a enrolar unidades, iban las mismas gentes a los cuarteles. También existía, y esto es re poco conocido, un cuerpo de recluta y reemplazo. Suporte, ahí se iba enrolando gente de todas partes de Chile, y es donde le hacían los primeros ejercicios militares, enseñaban a ocupar el arma, los movimientos, para participar en la guerra. Y se mantenían en un lugar, de distintas zonas, puede ser Linares, Concepcioni, y cuando después de una batalla se necesitaba contingente para llenar las bajas, ocurría en la gran batalla que había pasado, ahí se mandaban para llenar las bajas de las distintas unidades que pertenecían al ejército. No como un batallón mismo, sino que son como los reservas que se juntan para ir a la selección chilena. Que vienen de todos los equipos, da lo mismo de donde vengan, pero al final va a ser un contingente para todo el ejército. A diferencia de las unidades como el Concepcion o Carampanque que representaban a una región solamente. Claro, tratando de ser un símil es como la reserva actual del ejército, tratando de ser un símil, tratando de... Claro, es que la reserva actual del ejército podemos decir que es más como los batallones cívicos, que el 98% de los hombres y mujeres, obviamente el 100% de las mujeres y el 98% de los hombres que participaban en la guerra. Se podría decir que es de la Guardia Nacional o de la Reserva, que son gente que pudo haber estado preparada o no, pero que no pertenecía a las fuerzas del ejército antes de la guerra y que dejó de pertenecer a las fuerzas del ejército alguna vez finalizada la misma. Claro. Para nuestras amigas y amigos, yo sé que se estarán preguntando cuál fue el grado de participación que tuvieron los regimientos que estábamos conversando en la guerra. De manera breve, porque obviamente es un tema extenso, pero en pocas palabras. Te estoy escuchando muy bajito, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho. Ahí es mejor. Sí, te preguntaba, para nuestras amigas y amigos que se estarán preguntando, estamos viendo esta cápsula, el grado de participación que hubo por parte de los regimientos en la guerra del Pacífico, en que batallas participaron. A ver, como te comentaba, bueno, la guerra del Pacífico consta de distintas campañas. Una es la campaña marítima, que comprende principalmente entre la ocupación de Antofagasta el 14 de febrero, que estamos a dos días de conmemorarlo, hasta el 8 de octubre, que es la captura del Huáscar y Anangamo y que se obtiene el dominio completo del mar. La campaña de Antofagasta, que también parte obviamente de la ocupación de Antofagasta y que comprende hasta el combate de Calama, el 23 de marzo de 1879. Después ya viene la campaña, se podría decir, al Perú, que es la campaña de Tarapacá, que es solamente el mes de noviembre del 79, donde están las batallas de Pizagua, Aguasanta, San Francisco y Tarapacá. Después la campaña de Tacna y Arica, con ambas batallas. Campaña de Lima, Torrillo y Miraflores. Campaña de la Sierra, que abarca abarto, porque normalmente nosotros conocemos lo que es la campaña central de 1882, donde está el combate de Concepción, que es lo que más conocemos. Pero en la campaña de la Sierra, la Sierra estamos hablando de toda la cordillera peruana, desde el norte a sur, hubo constantes campañas desde el 81 hasta el 83, 84. Entonces, así como en la Sierra Central hubo el combate de Concepción, Tarma, Tambo y todos estos combates, más de 50, 60 combates durante todos los años, también en el norte hubo combate en la sierra, en lugares como Guamachuco, donde participa el Concepción, en San Pablo también participa el Concepción y el Talca, que eran las unidades que estaban apostadas principalmente en el departamento de Lambayeque, en el norte peruano. Y bueno, y la parte sur en la expedición de Arequipa, que es la última que se gana sin disparar un solo tiro, porque las tropas de Montero se retiran del lugar y entregan la Ciudad Blanca al poder chileno. Bueno, esa fue una interesante síntesis, Mauricio. Bueno, la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, terminó la quiega, ¿no es cierto? Y quedan ahí los veteranos, o sea, ya se convierten en veteranos quienes participan en el Concepción. ¿Qué pasa con ellos, con lo que tienen acá de la zona? ¿Qué pasa con sus veteranos? ¿Qué fue de ellos? Porque es un largo proceso, ¿cierto?, de reinserción en la vía civil, pero también se agrupan ellos para no perder contacto por razones obvias, o sea, mantener el contacto. Bueno, para quienes no han visto antes, hemos tenido conversaciones previas y nos has explicado un poco también de la poca ayuda que ha recibido por parte del Estado para quienes combatieron la guerra del Pacífico en general. No sé si nos puedan entrar un poco. ¿Qué pasó con estos penquistas, con estos habitantes de nuestra zona que participaron en estas campañas? Bueno, esto de los veteranos, normalmente cuando uno habla del veterano habla del pago de Chile, que el abandono de la gente que sirve a la patria y todo eso, bueno, eso siempre va a pasar, siempre ha pasado y siempre pasó. O sea, el Estado de Chile siempre va a olvidar al ciudadano que le sirvió en un momento una vez que ya no le sirve a la basura, si eso lo tenemos claro. Pero también hay que tomar en contexto de época. En contexto de época te dice que la pobreza y la posibilidad de surgir del chileno en ese entonces era mínima. O sea, la mayoría no sabía leer y escribir, vivían al día, eran gañanes, trabajaban con suerte en la agricultura, la minería más hacia el norte, peones. No había las oportunidades que nosotros conocemos en estos tiempos, entonces podemos centrarnos en un escenario totalmente distinto ahora. Entonces no podemos analizar con la mentalidad ahora, pero hay que partir de la base que el Estado siempre te abandona. O sea, siempre te va a ocupar, es como el político ahora que va a buscar tu voto y después que recibe tu voto ya se olvidó de lo que te había ofrecido. Es una cuestión que jamás va a cambiar. Lo que lleva a la mayoría de los veteranos a conglomerarse en ciertas sociedades que son las que después nosotros conocimos como sociedades de veteranos inválidos o sociedades de veteranos solamente o le iban poniendo distintos nombres. Y bueno, y Concepción no fue la excepción. Concepción crea una sociedad de veteranos del 79 que se preocupa principalmente en lo que es el bienestar de los veteranos en conjunto y también hay que recordar, así como habían veteranos pobres y que eran gañanes y que no tenían recursos ni siquiera para sobrevivir diariamente, habían veteranos sí que tenían bastante más estudios y que tenían mayores recursos. Recordemos que la Guerra del Pacífico, y esto es sumamente importante, no fue una guerra del pueblo como tratan de inculcar la lucha de Kassim ni nada por el estilo. Iba el con plata y el sin plata. Iba el gañán que araba la tierra o el que pedía limona tanto como el hijo del presidente de la república en ese entonces. O sea, a ese extremo estamos hablando de lo comprometido que estaba un país en la Guerra del Pacífico. Entonces los con más recursos se encargaban de llevar la parte más más culta para armar las sociedades de veteranos y también de apoyar y ayudar a los menos afortunados creando las sociedades de veteranos del 79 donde se preocupaban de las viudas, de la salud de los veteranos, de la alimentación. Muchos que no tenían casa se creaban asilos de veteranos para el resguardo de ellos en sus últimos días y lo más importante en esos tiempos era poder tener un lugar donde descansaran o reposaran tus huesos después de muertos y se crean lo que conocemos como los mausoleos de veteranos del 79 y en Concepción, vuelvo a decir, obviamente no es la excepción y se inaugura el mausoleo en 1912. Exactamente. De hecho, estaba revisando justo a esto una fotografía de esa ceremonia que está en la revista Sucesos que la pueden escuchar en memoria chilena y para quienes me siguen en redes sociales también, en tu caso también Mauricio. Este mausoleo de hecho existió hasta creo que el terremoto de 1960 se me equivocó. Creo que fue ahí donde quedó fue demolido prácticamente, se destruyó y hasta hace unos años se hizo una suerte de reinauguración en Chico Millas. O sea, se trató un poco de hacer una ceremonia para dar conocimiento que en ese lugar se encontrase en mausoleos se instaló una suerte de monolito para recordar a los veteranos que allí están, de hecho. Sí, claro. Yo la verdad conozco la pileta es una pileta muy bonita bueno, ahora está restaurada hasta hace poco estaba bastante mal extraer y dicen que ahí estaba el mausoleo de veteranos del 79 que se cayó al terremoto y obviamente no hay recursos para levantar un mausoleo así que supongo y espero que haya como una fosa abajo de la pileta donde se resguardan o están los restos de los veteranos que fueron enterrados ahí yo tengo un registro como te he contado la otra vez de 124 veteranos del 79 que fueron enterrados en el mausoleo de veteranos a diferencia de las placas que tienen bastante menos las placas con los nombres que están en la pileta de los supuestos enterrados en el mausoleo hay bastante menos así que yo creo que es un trabajo importante que se haga y se vuelva a poner todos los nombres de quienes representaron a Concepción y que descansaban en ese mausoleo en esas placas pero también no todos los veteranos porque al principio a finales los primeros sociedades de veteranos fueron a finales de los años 1800 entonces antes de eso murió mucho veterano obviamente estamos hablando 20 años hubo 20 años casi entre terminada la guerra y la creación de las sociedades de veteranos entonces muchos murieron prácticamente en el abandono no solamente del estado como siempre ocurre sino que de sus compañeros y de todo entonces en el cementerio de Concepción también hay más de 300 veteranos enterrados que deben estar la mayoría si no todo en fosas comunes fueron enterrados en su momento al morir en el cementerio en distintos lugares o sea que no fueron parte de las sociedades de veteranos pero sí fueron parte de la guerra pacífica entonces siempre he dicho yo sería muy bonito tener o en la plaza de Concepción o en el cementerio de Concepción una placa con todos los servidores que descansan en el cementerio no solamente los que están o los que fueron enterrados en el mausoleo claro y finalmente como un comentario bueno acá en el parque Ecuador de Concepción está la casa del veterano del 79 está la casa justamente de los veteranos que combatieron el aire con el pacífico y hay una calle actualmente que recuerda aquel lugar pero ya no existe esta casa no pues se murieron los veteranos así que se acabó todo así que nos queda solamente recordar con fotos y bueno y tratar de gracias a tus cápsulas o a tu trabajo de poder recordar y dar a conocer este tipo de cosas que normalmente no son conocidas por quienes deberían conocerlas exactamente y siempre hay que recordar con tu permiso de que Concepción fue parte importante de la historia de Chile aquí se firmó la declaración de independencia muchos de sus habitantes también fueron parte importante del desarrollo industrial de nuestro país especialmente la segunda mitad del siglo XIX y por supuesto y como ya hemos conversado en esta cápsula aportarlo también con recursos humanos logísticos en las campañas de la guerra del pacífico estimamos a Mauricio quiero darte las gracias por esta breve cápsula que tuvo como finalidad más que nada dar cuenta de este hecho y que nuestras amigas y amigos también por sus medios puedan investigar más y difundir si es posible también sobre este importante tema así que de todo y nuevamente las gracias por el espacio No, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de dar a conocer un poquito la historia de los veteranos del 79 y bueno esperarnos más que el Carampangue y el Concepción sean más conocidos de su región y que boca a boca o persona a persona se pueda seguir la máxima de que un hombre solo muere cuando se le olvida y que mientras recordemos a los que hicieron grande a Chile este país va a seguir siendo nuestro querido Chile Así es Muchas gracias estimado Mauricio y también muchas gracias a quienes vieron esta interesante cápsula Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!